... Estoy rezando, estoy rezando para que este audio se escuche, se oiga bien. Ya me ha pasado dos veces que el micrófono me ha dado un error y no se ha grabado el audio de lo que estaba contando. En el vídeo de ayer, o antes de ayer, y en el vídeo de hoy otra vez. Cago en la hostia, no hay cosas que más rabia me dé que contar mis cosas, mis penas, y que no haya servido para nada. Muy buenas pequeñones y pequeñuelas, hoy vamos a hablar otra vez de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos desde un punto, desde un enfoque, que ya sabéis que a mí me gusta. ¿Y por qué sigo los trascos? Es que no entiendo. Desde un punto de vista, desde un enfoque, que es un poquito más personal, que ya sabéis que a mí me gusta tratar en este canal, hablar de cosas en este canal, que poco o nada se suelen hablar en internet. Más bien poco o nada, depende de donde lo mires. Pero siempre, desde un punto de vista personal, subjetivo, esto que cuento yo siempre en mis cosicas, no tienen por qué ser una opinión ni siquiera tuya. O sea, puede ser algo que te resbale o algo que sencillamente ni te has parado a pensar perfectamente, no pasa absolutamente nada. Hoy os vengo a hablar de esa experiencia, de esa forma de ver los videojuegos que es a través de los ojos de otras personas. Me explico. A mí, o yo particularmente, disfruto muchísimo de los videojuegos. Me encantan los videojuegos. Me gusta la experiencia de jugar videojuegos, de conocer una historia, una trama, descubrir sus secretos por mí. O sea, sé. Empezar una historia como una película. Comenzar una historia, el desarrollo y el final. Esa experiencia, descubrirla desde mis propias manos, porque soy yo el que decide lo que suceda, soy yo el que decide a quién mato, soy yo el que decide qué camino seguir, soy yo el que decide por dónde tirar, o soy yo quien decide cómo resolver un puzzle. O cuánto tiempo tardo en resolver ese puzzle. Bueno, eso no lo decides, eso a ti toca muchas veces. Y a veces bastante. Cago en la leche que hay algunos puzzles que se te cruzan. Y luego hay otra forma de verlo, que es a través de otro jugador. A través de internet especialmente. Ver cómo arranca un juego, cómo se desarrolla dicho juego, y cómo termina dicho juego jugado por otra persona, porque tú lo estás viendo en un video de internet, de YouTube o de... o lo que sea. Yo... es una experiencia que de verdad que yo no entiendo para mí. Puedo entenderlo, y de hecho puedo entender que mucha gente haga esto, pues porque por el motivo que sea no puede acceder a ese juego, o no le apetece acceder a ese juego. Ejemplos. Una persona que igual no tiene pasta para comprarse ese juego, pero no quiere perderse la experiencia de vivir o conocer esa historia, pues hace eso. Se va a un video de YouTube, tienes el juego completo, porque hoy en día, cualquier juego que salga, lo tienes completo en internet desde el primer día, o segundo día, o lo que sea, pero muy rápido. Entonces dices, mira, pues no me quiero quedar sin enterarme de lo que pasa con este personaje, con esta trama, con lo que sea. Me pongo un video, no tiene por qué salir el YouTuber de turno arriba, ni tiene por qué ser un directo. Porque eso también es otra cosa, es un añadido extra. Pero el juego en sí, un gameplay únicamente del juego, te lo pones entero y ya te has enterado. Si a ti te vale eso, pues para decir, mira, oye, he jugado, bueno, he jugado realmente, pero conoces todo lo que es el entrama, la historia de dicho juego, pues si a ti te vale, perfecto. A mí no me vale, particularmente a mí no me vale. Puedo entender incluso, que hay gente como por ejemplo mi colega Chris Over, que a él le gustan los juegos de terror, pero no le gusta jugarlos, porque le ponen nervioso por el motivo que sea. Pero no quiere perderse la experiencia de ver a otros jugar. Por ejemplo, Resident Evil 2, él estuvo siempre en los directos, él no es ni fan del género, ni nada, pero no quería perderse esa experiencia. Y la vivió perfectamente a través de otra persona, en este caso, yo. Streamers, por ejemplo, ¿cuánta gente de vosotros ve a streamers jugar a un juego que igual tú no vas a tocar nunca, por el motivo que sea, porque no te llama la atención suficiente como para comprártelo, porque es un género que no es el tuyo, o simplemente porque disfrutas más de los comentarios o de las historias que cuenta la persona que la propia experiencia del juego? Tampoco la entiendo del todo. Y vale, yo hago mis streams, pero los hago para personas que son todo lo contrario a mí. Yo apenas veo directos de otras personas, no me suelen gustar. Lo suelo a veces dejar puestos ahí, hablo con la otra persona, interactúo de vez en cuando, pero no veo. Y si lo hago, normalmente suele ser de un juego en el que yo no he metido bazao, o que realmente no me interesa en absoluto, y no le presto atención a ese juego, sino al streamer en cuestión. Hace unos años, es una experiencia personal, yo me acuerdo, por ejemplo, hace 21 años, cuando salió Resident Evil 2, yo estaba flipando, o sigo flipando, pues imagínate en aquella época, con 16 años. Y un día me dijo mi hermano, oye, trae la consola a la habitación, a la suya, juega el juego, sé que tanto te está gustando, que yo me quedo mirando. Y nos quedamos, me acuerdo, como 4 o 5 horas. Yo jugando la consola, mi hermano nunca ha sido de videojuegos, no le gustan, o sea, no es que no le guste, pero no es lo suyo. Y me acuerdo que se quedó viendo cómo jugaba yo desde el principio Resident Evil 2. ¿Cuál fue una película para él? Pues es un poco, es experiencia, pero 2.0. Hoy con las tecnologías, con el acceso que tenemos a internet, con la facilidad de hacer un par de clics, y que tenemos dicho videojuego en la cara entero. Pues es el equivalente en aquella época. Esto no quiere decir, por ejemplo, que yo no mire vídeos de otros youtubers o otras partidas de otras personas, por ejemplo, cuando me puedo quedar atascado en un puzzle, cuando no consigo matar a un boss, por ejemplo, no se me caen los anillos por reconocer que yo puedo perfectamente mirar y consultar esos vídeos, pero lo que nunca, nunca, nunca en la vida podré llegar a hacer es tragarme lo que es la experiencia completa de un videojuego únicamente a través de otra persona, a través de internet en este caso. Yo es que a mí eso no me sale, lo siento mucho, y menos si un juego verdaderamente me interesa. Luego están ya los jefes finales de internet, que incluso llegan a hacer críticas, y esto le pasa a muchos youtubers, llegan a hacer críticas de un juego que no han jugado en absoluto, pero luego han visto jugar a través de internet a otra persona. Y con esto ellos mismos se hacen una crítica, una valoración personal de dicho juego. Tú puedes hacerte una idea, pero no puedes criticar un videojuego viéndoselo jugar a otras personas. Tienes que sentir tú la experiencia, vivir tú la experiencia, para saber y para poder opinar de primera mano sobre algo. Y eso es opinar de tercera mano. Y ahora de segunda, de tercera mano, porque no tienes ni a la persona al lado con la que consultar o decirle, oye, pues vete por aquí, oye, pues pruébalo esto, pruébalo otro. No, es de tercera mano, y así no se puede. Esto lo puedo equiparar un poquito a cuando yo voy al cine. Tú puedes ver películas en el cine, tú puedes ver películas en casa, en calidad Full HD, 4K, lo que tú quieras. Pero particularmente a mí, la experiencia de irme a la sala de cine, de recorrer esos kilometrillos que hay de mi casa al cine, de darme ese paseo, mirar a ver que llegue a tiempo, que el otro día casi no llego, por cierto. Comprarme mis palomitas, mi refresco. Esa experiencia, aunque luego la película sea mediocre, pero esa experiencia a mí me encanta. Si disfruto la película, siempre mejor, por supuesto. Pero si es una película mediocre, a mí es la experiencia de ir al cine. Que luego igual esa película, mediocre buena, la puedo ver en casa y me puede encantar y disfrutar, no te discuto que no. Puede, no hay ningún problema. Pero no la voy a disfrutar tanto, tanto, tanto como vivirla de primera mano un día de estreno en la sala de cine. Porque a mí eso me gusta. Entiendo que hay gente que prefiere ver las películas en DVD en casa o en Blu-ray en casa, incluso en un screener, ahí con la gente tosiendo. Pues oye, hay gente que hasta le gusta eso. A mí particularmente no, pero lo puedo llegar a medio respetar. En este caso igual algo menos, pero el hecho de que vea una película en casa, si tú lo prefieres, completamente respetable. Pero no la comparto, pues con los videojuegos me pasa exactamente igual. Si no vivo yo la experiencia, si no me entero yo de todo lo que ha pasado, de primera mano, inicio, nudo, desenlace, la historia entera. Si yo no la vivo de primera mano, no la voy a disfrutar. Pero digo y entiendo el que pueda disfrutar un videojuego de esta forma, completamente loable. Pero particularmente no es algo que esté hecho para mí. Ni con acceso a internet, ni la época en la que cuando ibas a casa del colega... Mira, esto es otro ejemplo. Cuando ibas a casa del colega con 14, 15 años y te daba... Siempre ponías un juego de, por ejemplo, tercera persona, una historia, como podía ser Resident Evil. El hecho de que ese colega tuyo estuviera jugando a ese juego y tú no, tú estás ahí sentado en la butaca con tu bocadillo de nocilla, pues igual disfrutabas la tarde porque estás con el coleguilla. Pero no la disfrutarías infinitamente mucho y muchísimo más si esa tarde en el bocadillo de nocilla eres tú en una mano pero el mando en la otra y aguantándolo como puedes, aguantando con la barbilla de bocata de nocilla y sándwich de nocilla y tu colega ahí dándote su opinión de lo que estás haciendo o puedes hacer. Lo disfrutas. Yo creo que desde ese punto de vista lo vas a disfrutar mucho más. Pero igual, ¿no? Igual tú eres de esos que dices, mira, prefiero que juegue mi colega, como en este caso puede ser la historia que os he contado de Chris Over o la historia de mi hermano. Son diferentes puntos de vista, diferentes formas de disfrutar del videojuego pero que no tienen por qué ser compatibles contigo y en este caso no son compatibles conmigo. No puedo. Si el juego verdaderamente me interesa, quiero disfrutarlo, aunque no sea en ese momento porque puedes jugar al juego dentro de 4 o 5 meses de su salida, un año, dos años, lo que sea. Si la cosa es disfrutar de ese juego, lo vas a disfrutar infinitamente más jugándolo tú que jugándolo otros. Eso, seguro. Bueno, si te ha gustado el video ya sabéis, dale a like, suscríbete, sígueme en Twitter que eso es importante para enterarte de mis chorradillas, que otra cosa no, pero chorradas, escribo todas las que quieras y unas cuantas más. Echar un ojo también a mi canal de Twitch, que también mola, no lo vamos a discutir porque eso es innegable. Es una realidad absoluta y total. Si no te ha gustado el video, siempre puedes esperar a las ofertas de Steam, de verano o navidades, las que te piden más cerca, cuando estés viendo este video, ir con tu billetico ahí de, yo qué sé, 20 euros, en plan de, oh, esto me lo voy a gastar en las ofertas de Steam y tal, y no encuentres absolutamente nada, nada, nada que te llame la atención. Que a mí me lleva pasando ya un par de años largos. ¡Gracias! ¡Gracias!